Ya vamos a poner otra música Pero baile Nuria, a ver como tus ojitos Ahí Así el cisne se levanta Con sus ojos cerrados Arriba Gira, gira Gira el cisne Su vueltita, su saltito Puntita de puntita Bravo, bravo No juntes a Jari Muy bien No juntes a Jari Año, seo Año, papi, yo Muy quiet Muy pa' no abalabale Así pa' no abalale Y ya junto aquí Junto abajo Y junto así Y así Y así Y así Y así Y así Bravo, Juri Bravo, Jari Así Baila Sueña que eres una princesa, Nuri Sueña que eres una princesa Estás volando Estás volando Así Así Tu cara al lado Sí Estás volando Y así Baila